Echale sabor, dicen, oigan los saludos, para sonidos y ven, sonido Marvel, sonido, ilusión, arco estéreo, todas las fuentes de Queen, New York, para Dimensión X, Música Venga el saludo para Para Chely Hoy está cumpliendo años Sí señor Mochilas con el bizcocho Dice Nene boy Ahí está el Cibet Sacando sus mejores pasos Maritmo de Huaca La música veraca Maritmo de Huaca Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ritmo, ritmo Échenle sabor, sabor La gente de Queens La gente de New Jersey En su segunda casa Así sabroso dice ¿Dónde está el guile? Dónde está el saludo para el DJ Para DJ Ruby Dónde está el saludo ya Para el sonido Ilusión La gente de Queens Baila, goza, baila y goza Qué bonita noche Estamos iniciando señores Último cachete dice Último cachetito se va Sonido Arco estéreo Ya presente señores Saludos para las chicas de la barra Ya están al ciego en el servicio Pira sus chelas Música 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 Último cachetito se va Música 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 ¡Suscríbete al canal!